¿Dónde voy? ¿A una fiesta? ¡Qué horror! Pero entonces, ¿qué haré? ¡Vamos todos a correr! En mi auto estoy cansado De viajar acomodado Quiero ir en un costado De mi frente al oxidado En mi auto estoy cansado De viajar acomodado Quiero ir en un costado De mi frente al oxidado En la calle Las bocinas En la escuela Profesores Hay de todos Los colores ¿Y quién quiere los mejores? En mi auto estoy cansado De viajar acomodado Quiero ir en un costado De mi frente al oxidado En mi auto estoy cansado De viajar acomodado Quiero ir en un costado De mi frente al oxidado ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.